Música Bueno Javier, teníamos mucho tiempo Vamos a presentarnos primero, aquí estamos No, no hace falta, como iba hablando con Javier no hace falta presentar a nadie El famoso Al Vázquez de fama Hacía tiempo que no manejábamos juntos Mucho, bueno ni en Miami siquiera Claro, yo creo, mirando mi canal, el otro día estaba mirando La última vez que tú y yo manejamos un auto fue en una pista Aquí mismo en Las Vegas, que venimos a probar el Genesis Ah, el Hyundai Genesis, sí, ahora recuerdo, claro No me acuerdo de la pista, pero es aquí mismo en Las Vegas Hoy nos tocó manejar en la nieve Bueno, cualquiera que nos viera, pensaría que estábamos en Colorado o en Seattle Pero me encanta, pero me encanta porque hemos tenido que poner hasta la calefacción Porque hacía frío y todo El Beetle Dune Ok, una especie de tributo Exacto, es el Volkswagen Beetle Dune Y ahora esta edición nueva que se llama Dune ¿Pero socio nada más en las cosas de audio o socio? Bueno, socio en las cosas de audio, sí, para el diseño y para estos autos especiales Y ahora esta nueva edición Dune En la nieve de verdad, a ver qué pasa En los años 60, tú me estuviste contando que lo que hacían era que le quitaban los guardafangos Las defensas que en esa época eran de metal Y lo adaptaban un poco más para las carreras Le elevaban la suspensión más alta, las ruedas más grandes, amortiguadores Para carreras como cualquiera que conoce un poco de la Baja 1000 En Baja California Que recientemente, por ejemplo, la corrió Honda con la nueva Ridgeline Con una versión adaptada, obviamente, para la Ridgeline Pero mira, aquí estamos ya en nieve y en hielo Que de hecho, está un poco ya peligroso el tema este Porque estamos a más de 6500 pies de altura Yo creo que cuando planearon este viaje No pensaron que iba a pasar esto Y aquí, en realidad, en California y en muchas partes del país Ojo a los que viven en este tipo de lugares Donde hay montañas cercanas Y donde se puede dar este fenómeno de la nieve Seguido En algunos lugares es requerido tener las cadenas Para ponérselas en las ruedas Porque obviamente los autos, cuando ya esto se pone con mucho hielo Pierde la tracción y se vuelve un manejo ya, de hecho, bastante peligroso Mira, este viene bajando Hay alguien que viene bajando Tal vez han cerrado el camino Vamos ahora a averiguar Pero estamos yendo, como pueden ver En un cambio, una carretera muy bonita Pero en estas condiciones se puede volver un poco peligrosa Porque este auto, otra vez, a pesar de que tiene el nombre No es el apropiado para manejar en nieve o en condiciones off-road Tercera generación La primera generación en Estados Unidos vendió 5 millones Esta tercera ya va por 5 millones también Desde que salió el nuevo rediseño Sí, exacto Más de 15 años de eso Y este es un auto popular O sea, este auto, el Volkswagen Beetle Ha tenido siempre su legión de seguidores Hay gente que son fanáticos Hay clubes de dueños Hay muchos eventos especiales No solo aquí en Estados Unidos Sino en todo el mundo La versión original Se vendieron en todo el mundo Más de 21 millones de unidades Y en cada país le ponían el nombre específico En México es el bocho, por ejemplo La cucaracha La cucaracha El Beetle aquí en Estados Unidos ¿Qué tenemos nuevo aquí en esta versión? Por ejemplo, aquí adentro Bueno, en esta versión en realidad Son cosas cosméticas Como pueden ver en los paneles Acá le han puesto el color Este... Amarillo Amarillo, dorado Mostaza Que es específico para esta versión especial También lo van a sacar en color blanco Y tiene el volante Que también tiene el stitching Las posturas amarillas Las posturas amarillas Y el Dune El nombre Dune ahí Exacto El volante le hicieron algún trabajo Porque dijeron que estaba muy orgulloso del volante Y es verdad que está bonito Se siente muy cómodo el volante Y mucha claridad aquí adelante En lo que son los números Que son todos analógicos Los instrumentos también tienen El detalle en amarillo Que completa, digamos El look del vehículo Los asientos también Acá pueden ver que tiene las posturas Están lindos los asientos Y unos ribetes, sí Y este auto no es No tiene asientos completamente de piel Tiene algunos insertos aquí de piel Pero el resto es de tela Bueno, claro De un material especial Para que resista todo el uso Que se puede dar Porque Otra cosa que no están viendo Estamos obviamente de altura, mijo Eso es lo que pasa Yo sé Y estamos en un convertible Porque esa es otra gran ventaja De estos nuevos convertibles modernos Que aunque ustedes no lo crean No se han dado cuenta quizá Porque el audio de este video Estamos grabando con varias cámaras Y el audio como pueden escuchar Es perfecto No estamos yendo muy rápido Por las condiciones Estamos a 40 millas por hora Pero el audio como pueden escuchar Del motor La transmisión automática De 6 velocidades El motor como decíamos Ahí escuchamos Acelerando aquí En una pequeña Colina hacia arriba 1.8 litros 170 caballos de fuerza Turbo Con lo cual le da Suficiente potencia Para tener un manejo Digamos divertido En este auto Que no es deportivo tampoco Pero Se presta para hacer Tener un buen manejo Yo creo Ok Y el precio El precio Es la ventaja Que me parece a mi Es un auto Que tiene equipado Por completo Tiene la pantalla táctil El nuevo sistema Multimedia Y Estos autos Andan alrededor de 23 mil dólares Con lo cual Realmente es un auto Diferente Porque tiene la personalidad Típica de Volkswagen Beetle Está en el medio De la cama de precios Exacto Porque puede Hay Beetles Que pueden subir Hasta los 30 mil dólares Y hay otros Que empiezan alrededor De los 20 Así que está justo Por ahí Por la mitad Y un auto Edición especial Diferente Atractivo Divertido Bueno Se maneja muy bien Tiene fuerza No me ha pasado Como me pasa Con otros autos Que cuando uno lo toca Se queda como que Medio ahogado Se siente bastante bien Cuando uno lo pisa El torque responde Para hacer un auto pequeño Así que ahora Hemos parado aquí En esta parte De la montaña Bueno Como somos tan profesional Y de Miami Y somos de Miami Y yo no traje abrigo Pero queremos que tengan La experiencia completa De manejar un convertible En la nieve Vamos a manejar hasta Donde se pueda hacer Un poquito de offload Para mostrar lo que es Ya me estoy congelando Javier Apúrate No y ahora con el viento Va a hacer peor Oh my god Va a dar neumonía Vamos rápido Estamos manejando El Volkswagen Beetle Dune Convertible En el medio de la nieve En las montañas Aquí En las vegas Y esta ha sido una experiencia De verdad Como si viviéramos En Miami Pero Diferente La verdad Bueno Tenemos la ventaja También Ahora Subimos la calefacción Así que No se sufre tanto Una vez el movimiento Si se siente el viento Un poco Obviamente Porque estamos Con la capota Abierta Pero En realidad Por unos 5 o 10 minutos Podemos tolerarlo Me parece Claro Bueno Yo creo que Que es buena Está la calefacción Ah no Pero esto está fantástico Es importante La subiste Toda Subela Toda No Así lo aguanto Un poco Si lo aguanto Un poco No pensé Que venía a las vegas A hacer esta experiencia En la nieve Eso es lo que hace Interesante El trabajo de nosotros Se maneja súper bien En las curvas Sobre todo Me da un poco de miedo Cuando estaba sobre el hielo Hielo Porque sé que no es 4x4 Pero bueno Más no se puede pedir No Exacto Es un precio La calidad Y la historia Porque este carro Tiene historia Claro Y personalidad Diferente Porque como decía Un convertible Con este tipo de color En la nieve Realmente Una experiencia única Que estamos viviendo Aquí en California Allá va otro ¡OLE! Que no es tan valiente Porque va con la capota cerrada Claro Esto nada más lo estamos haciendo Nosotros que somos de Miami Si no Nosotros vamos aquí Estilo topless Claro Esto es topless en Las Vegas Pero no es topless Exacto No el otro topless Que se imaginan Que se ve mucho en Las Vegas Sino aquí manejando En la nieve En la nieve En un convertible Así que No va a haber muchos Que lo vayan a hacer Así que Es una experiencia Una experiencia diferente Y Me alegro que lo estoy haciendo Me alegro que lo estoy probando Yo creo que el video Va a quedar muy bien La gente nos saluda Porque la gente dirá ¿Quiénes son estos locos? Estos locos Que van en un convertible Descabotado En medio de la nieve Tengo las orejas Que se me quieren partir Las orejas Las manos Las piernas Todo Porque debemos estar A una temperatura Obviamente Aquí es el off-road Este es el off-road Sí Vamos a parar por aquí Para hacer un poco de off-road Vamos a probarlo Cuando entremos aquí bien Vamos a subir esto Porque hace mucho frío Claro Y abrir el top Del convertible Hay que estar a menos de 20 millas por hora Sí Se puede hacer en movimiento Pero obviamente Como es una capota de lona No es tan sólida Como una de metal Así que se puede hacer todavía Pero hay que hacerlo A menos de 20 millas por hora Lo cual acabamos de comprobar Ahora aquí En este test drive En la nieve Bueno Y me imagino también Que tiene que ver Con la herramienta Que aguanta La presión del aire Si tú vas muy rápido Y tratas de abrir eso Y la estructura metálica Que la soporta No puede resistir El viento Cuando vas a más de 20 millas por hora Pero digo que sí funciona Cuando se baja un poco la velocidad Lo cual es siempre Algo muy útil Por ejemplo En Miami Donde vivimos Y normalmente llueve En cualquier momento Que uno no lo puede esperar A veces está lloviendo En la esquina del frente Así que es una buena herramienta 8 mil pies de elevación Y Esto se me olvidó decirle No compren un carro Sin preguntarle a Javier A mí Pregunte siempre ¿Vas a comprar un carro? Me dicen el dinero que tienen Y le vamos a decir Que carro puede comprar Por esa plata Porque no trabajamos Para ninguna compañía Manejamos todos los carros O sea Tenemos ese poquito de experiencia Y si es un poco Un convertible Nos dicen si lo van a dejar En la nieve o en el sol Exacto Y le recomendamos que hacer Bueno Chao Seguimos aquí Unos paisajes espectaculares Y déjame decirte Que yo no me esperaba En este viaje A hacer esto Ni hacer este tipo de video Yo venía aquí A hacer el desierto El cañón rojo Otra cosa Y venimos en la nieve Y venimos en la nieve Entonces Me pareció un lugar perfecto Para probar el auto Obviamente No lo vamos a meter En la nieve Por no ser un 4x4 Pero Lo metimos ahí En una pulgada de nieve Exacto Para una pulgada de nieve Está perfectamente bien Así que Muy bueno Bueno Así que ya lo saben Desde Las Vegas En medio de una nevada Javier Mota Y Al Vásquez Nos vemos la próxima Ojalá que Ojalá que en un convertible Pero con un poco de zona Así que chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!